Nada más porque me mando un saludo a este cabrón, se la voy a poner al gusto de cumbia Se la vamos a dedicar de una manera sabrosa a mi niño el maez ¡Volta a grabar maez! ¡Una cumbia! ¡Cuál es marranita de calderas! ¡A la que bailes! ¡A la que bailes a Pablo Z! ¡Cumbia buena! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Cumbia! ¡Suena, suena! ¡Mira mi güera! ¡Baila, baila con la güera! ¡Mírala! ¡Baila, baila con la güera! ¡A esa no llora! ¡Esta se mueve! ¡Esta mate! ¡Puro cachorro! ¡Ajá! Esta cumbia la están bailando allá en... ¡Vete para acá Julio! ¡Julio! ...pulsando allá en San Luis Estoy soltando sobre Tlacala ¡El estazo! ¡Qué! ¡Ea, ea! ¡Esta re buena! ¡Ea, ea! ¡Ay esa mi güera! ¡Ea, ea! ¡Esa re buena! ¡Ea! ¡Ay если a va! ¡Mitabuela! ¡Vámonos sabrosos! Andrés Maquera Esta cumbia la están bailando Los oligueros se están chupando Allá en San Luis la están disfrutando ¡Pobre las galas! Ahí está para mi gran amiga Adriánita ¡Y qué fleximanía! ¡Ya está bailando mi güera! ¡Ya está bailando mi güerita, papá! ¡Dale, papá! ¡Tambón, tambón! ¡Ahí no hay más tambón! ¡Tambones! 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 ¡Muño, qué cabroso! Ahí está para Rocío Quintana ¡Échale! ¡Ay, la tía Chacala! Mándale su tequila a la tía Chacala O es para tus santos ¿Vas a hacerlo? El juez me puso pedo Ahora le voy a poner peda ya ¡Ah! ¡Peda, peda! ¿Andas cruda? ¡Ah! ¿Una chedita? ¡Za! ¡Ah! 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 ¡Le gusta el pistón! ¡Pues es Chacala! ¡Era, ella está rebuena! ¡Vamos los cachorros de Guapata la Bella! ¡Tambón! ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Esta que estaba mi niña Rosy! ¡Allá en San Luis de San Luis y su tanso! ¡Para calle Ramones es! ¡El escuadrón 201! ¡Esta cumbia buena! ¡Esta cumbia buena! ¡Alejandro Baez! ¡Ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Vamos a bailar Martín! ¡Vamos los dos! Esta cumbia la están bailando, allá en D.F. le están gozando, allá en San Luís La cumbia buena, allá en San Luís La cumbia buena, arriba en San Luís Y Toma la bandera Rodríguez, ahí está mi amigo Domingo Ahora si es Domingo, ya te veo Esta cumbia la están bailando Allá en San Luis la están disfrutando Para Antonio Hernández Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, esa revuelta Ea, ea, la cumbia buena Venga ese sabor ¡Échale! ¡Sube! ¡Galámosle Maez! ¡Galámosle Maez! Esta noche es Cibolet San Pablo Z En la fiesta de Antonio Y yo cien bien La banda Ciboroni mixera Y de aquí y de allá Vamos los cachorros de Guaguardo y Güero Están gozando En San Luis la está Van sembrando chingues perras y mar La hermosa reina ¡Galámosle Maez! ¡Galámosle Maez! ¡Galámosle Maez! Ea, 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 la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena ¡Qué bonita cumbia buena para, para mi chabato! El proyecto llamado Nessio ¡Galámosle Maez! ¡Galámosle Maez! ¡Mira qué rico suena, eh! ¡Está más fría, está más fría! ¡Suéltala pa' que se debienda! ¡Ahorita que se acabe! ¡Pa' que se fríen más! ¡Somos los chabalos de la Zaragoza! Allá para el pino y el gusano ¡Vamos, Luzano! ¡Pantichula! Esta cumbia la están bailando Allá en D.F. le están gozando Allá en San Luis los chabalos Allá para la mercada Jessica Guzmán Ea, ea, la cumbia buena Ahí llegó Estrellita Villín Ea, 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 la cumbia buena ¡Arribuena! Ea, ea, la cumbia buena ¡Suéltala! ¡Y ya se va, eh! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Ay, esa ratía chacala! Siempre con el pistufo en la mano ¡Holy, ¿y qué tiene chacala, mamá? ¡Ay, papá! ¡Régala! ¿Y qué tiene? ¡A huevo! ¡Vola, Salsarra, cumbiafero! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Ya se va, la buena! ¡Huepa, huepa! ¡Pero qué sabor! Como dicen militares ¡Sabor! ¡A huevo sube! ¡Viste! ¡Qué cumbia! ¡Qué cumbia!